Nuestro planeta ha experimentado un terrible ataque de esta pandemia, sumándole todos los problemas de tipo económico, político, entonces el hombre está con mucha angustia, el ser humano con mucha angustia y hemos tratado de darle un poco de paz con la obra, es decir, mirar el panorama pero no reflejarlo realmente como es, sino buscarle, aunque sea por un tiempillo, una solución de tipo espiritual, es decir, reconfortarnos que a pesar de que hay muchas tribulaciones y muchos problemas, bueno, siempre puede haber una posibilidad de esperanza y que estos colores del amanecer quizás dejen eso, estos colores de los amaneceres y de los atardeceres, del crepúsculo. Entonces nada, salió esta serie, inspirado un poco por todas las vivencias que tuve en mi estudio cuando empecé a subir a trabajar, aquellas nubes buenas que en los atardeceres, en los amaneceres me empezaron a dar información y decirme cosas y me hicieron pensar en la solución que le dio Miguel Ángel a una de las escenas más contundentes de la Capilla Sistina, que es la escena de la creación, que una vez que él hizo varios bocetos y volví a raspar todo aquel fresco, no le daba y entonces un día un poco que angustiado sale, se sienta en un tejado y logra ver una nube que le da justamente la imagen que él quería, es decir, toda esa nube gigante donde aparece el creador con los ángeles y el arcángel y por otra parte Adán y los dedos de la creación. Esa escena la vio en el cielo, imagínate tú, y la transpoló a su trabajo y gracias a eso uno pudo. Entonces imagínate, uno que es un artista, pero bueno, no de esa talla de Miguel Ángel, también puede experimentar esas cosas y las nubes me dieron mucho, me dieron mucho, mucha esperanza, mucha información para lograr esta escena que tal vez por la gama de colores recuerde un poco la etapa rosa y la etapa azul de Picasso, que la hizo también en un momento donde su escenario era bien difícil, bien convulso y nada, y lo otro la obra explicará lo que falta y el espectador también buscará su explicación, su propia explicación. A veces utilizo espátulas, cuchillos, determinadas herramientas que son protagonistas de la ejecución de la obra, entonces los dejo, en esa suerte de que convivan en el lienzo y con toda la tempestad que se arma con la materia y el trabajo. Fue una etapa también un poco más trágica, más dramática, ya aquí, al dar este paso, bueno, que vengo pensando en una obra quizás en otra dirección, otra puerta que abrir, que tal vez si no hubiera existido la etapa de confinamiento, no hubiera salido la obra, así que el contexto influye mucho. Aparentemente no hay cosas objetuales, pero las hay, es decir, que yo diría que mi vocación por la escultura siempre se ha mantenido, más tenue, menos tenue, más exuberante, menos exuberante, pero ahí ha estado. Por ejemplo, aquella obra allá, que yo diría que es la que inicia toda esta etapa, aunque no estaba en el confinamiento, pero fue a raíz del tornado de La Habana, tiene hendiduras de un arma que corta los tajos, ¿ves? Y tiene cierto relieve matérico, todo lo que construye la parte de la colina. Y por aquí, como puedes ver, aparecen los atracaderos, es decir, donde se amarran los barcos que tienen relieve, incluso cosas objetuales que sablen de la superficie, las nubes también tienen relieve, algunos celajes tienen relieve, es decir, que del todo, del todo, no se ha perdido la parte escultórica de mi trabajo, es decir, está hoy con relieves más tenues, medio, más bajos, pero ha estado ahí. Un poco que quiero dar esa sensación al espectador, es decir, que logre ver lo bidimensional y lo tridimensional. Va a ser la más inquietante y como en definitiva, quiera o no, el artista se va a desplegar con todo su estado de ánimo, con toda su emoción, con toda su espiritualidad. Parte de eso llega a las personas indiscutiblemente, a las personas que lo están percibiendo, ya sea por el relieve, por el color, por la gama, en fin. El contrapunto es una especie de controversia, pero de todas formas, al final, por los opuestos se entretenen y dan esa unidad, a pesar de la diversidad y de las diferencias. Entonces, nada, esta idea del contrapunto, bueno, parte de una primera exposición que enfrentamos obras de diferentes etapas, diferentes formas de trabajar, de diferentes conceptos. Entonces, logramos aquella idea y quisimos hacer una segunda versión del contrapunto. En primer lugar, porque, bueno, no se había exhibido, a no ser en la galería, en otro espacio legitimado. Bueno, esta institución, que es toda una superinstitución bien prestigiosa en el país y que, yo diría al mismo nivel de Bellas Artes, y queríamos, bueno, que conocieran esa parte del trabajo anterior a la etapa de la COVID, una selección de piezas que coincidiera, entonces, que coincidiera con lo que se hizo en la etapa de la COVID. De manera tal que, como ves, esta serie es más dramática, tiene colores un poco más, pudiéramos decir, atribulados, no sé si esa palabra existe en el diccionario, viene de tribulación, más desgarradora. O sea, aquí se reflejan un poco los estigmas que marcan al hombre contemporáneo, no solo en Cuba, sino en el mundo. Todo lo que nos corta, todo lo que nos punza, todo lo que nos quema, todo lo que nos lacera, todo lo que nos desgarra, en nuestros sueños, lo que quisiéramos hacer, en lo que quisiéramos creer, y todo lo que nos falta por vivir. Y entonces, de una forma u otra están expresadas todas estas connotaciones de tipo simbólico y sílmico. Entonces, la música, bueno, a ver, cuando estudié en la escuela de desplástica, yo también hacía algo de música, por afición, incluso aprendí algo de solfeo, me gustaba mucho el violín, me gustaba mucho el oboe, y ya tocaba mis cosas en el piano, y una de las cosas que tocaba para enamorar a mi mujer, era el claro de luna de Beethoven, ha oído esto, en el piano en la escuela, dos de la madrugada, 16 años. Y bueno, quiero que por ahí pudiera decir que viene todo lo de la música, ¿no? Y bueno, fui amigo de grandes músicos, que compartimos escenarios de trabajo, de vivencias. Hoy algunos están en la Sinfónica Nacional, otros están afuera. Y nada, siempre yo pudiera decir que soy un músico frustrado, ¿no? En mi obra está la musicalidad, quiera o no quiera, escucho música y trabajo. Siempre que tengo esa posibilidad de ir a trabajar escuchando música, es fascinante. Y entonces, nada, me gusta la obra de los clásicos, de casi todos los clásicos románticos. Bueno, Beethoven, fundamentalmente Beethoven, Chomberg, ya un poco más acá. Debussy, Ravel, que son los impresionistas. Igor Stravinsky, Belabalto, la música más contemporánea, la música electroacústica. Así que todo lo que es música me interesa. Y la música de los trabajadores cubanos como Silvio, Pablito, Sara González. Mis hijos dos mías escuchando a Silvio Rodríguez con un tocadiscos en aquella época. Es decir, que la obra de arte a veces nunca la terminamos. Tienes que poner un punto, firmar y decir, ya, está aquí. Pero casi que nunca se termina. Aquí estoy muy inconforme con todo. Y en fin, ahora, la serie Erosión, tú la conoces. Hay obras que ya se han visto. Es todas, podemos decir, las mutaciones a que están sometidos todos los elementos del universo, incluyendo los seres humanos, que lo refleja a través de esto. Es decir, cómo vamos cambiando, vamos mutando, vamos envejeciendo, pero siempre nos queda algo de vida. Y lo expresé a través de estas piezas, que muchas están erosionadas, muchas están deterioradas, corroídas, pero tienen zonas brillantes que aún cortan, que tú incluso cortas, abres y ves que el interior está limpio. Es decir, aunque vamos envejeciendo por fuera, por dentro vamos creciendo cada día más, hasta el último día. Eso, bueno, metafóricamente es lo que quiero transmitir con esta serie. Y bueno, ya llegó el final de la etapa Erosión 7, que fue la última hora. A inicio quise hacer un proyecto de 10 horas. Generalmente hago esta serie porque nos queda un poco la manía de grabador. Hice mucho grabado en mi primera etapa y casi todos los grabadores trabajamos por serie, hacemos serie. Pero después me fui bien, me dije que en la pintura podía funcionar perfectamente esta idea de la serie. Variaciones de un mismo tema hasta que no se agote. Porque a veces con un cuadro yo no resolví el problema de todo lo que quería transmitir. Tenía que ir a otro segundo, a otro tercero y así es que... A veces hay series que las hace con 10 cuadros, pero a veces hay una serie de tres cuadros y se acabó. Ya la idea se agota. Entonces nada, es lo que te puedo decir de esto. Esta obra también es una, aunque no lo dice ahí, es como un trofeo para los artistas cubanos concretos, del arte concreto. Porque a ellos les debo decir, les debo yo estar en este momento haciendo... En este momento no, hace aproximadamente una década haciendo arte abstracto. Creo que cuando era estudiante y en mi etapa de madurez nunca pensé que fuera a ser un artista abstracto. Nunca lo pensé. Pero me di cuenta que la tradición es lo más sublime, lo más... no sé qué palabra utilizar. Lo que más me puede llevar a lograr es la espiritualidad, el interior, el estado de ánimo, la manera con que vas a decirle a la persona. Y por otra parte, la mayoría, yo diría que el 90%, para dejar un mal, de los artistas que han sido figurativos van caminando hacia la tradición. Van decantando, van quitando, van... Y bueno, a raíz del tornado, yo días después, dos o tres días después, vine a La Habana y vi parte de ese desastre todo como quedó. Y entonces inmediatamente hubo una conexión con una obra de la cultura cretomicénica, que se llama La Leona Herida. Una leona atravesada con unas lanzas. Y dije, bueno, yo aquí puedo hacer una transpolación de este mensaje grecolatino, ¿no? A Cuba, es decir, al acontecimiento. Y entonces de ahí surgió la idea de esa colina, que es la zona habanera donde pasó, herida por el famoso tornado. Pero yo no voy a hacer todo ese escombro y todo lo que pasó. Sencillamente quiero llevar eso a la mínima expresión y a la vez hacerla sublime. Es decir, en ese momento que la gente estaba angustiada, pues darle esperanza y darle paz. Y entonces nada, aparecieron estos cuatro tajos. Que ahí transmite conceptualmente, hay algo que está herido. Entonces, el tornado que baja y en definitiva, bueno, hay una conexión cielo-tierra, lo terreno y lo divino. Y por otra parte, está la imagen de una mujer desnuda con las piernas abiertas. Y ahí se ve, bueno, si lo ves en la sintonía de reversibilidad figura a fondo, te puedes dar cuenta. No toda la gente se da cuenta. No todos los espectadores se percatan de que la zona clara son las piernas de las mujeres. Y que la zona oscura es donde está sostenida. Y bueno, en La Habana. Es decir, simbólicamente me abrió las puertas y me abrió las piernas. Como la madre, ¿eh? ¿Entiendes? Como la madre acoge. Entonces nada, es lo que tengo que... Y bueno, ya toda la carga de tipo espiritual, sentimental, biográfico que pueda haber en la obra. El momento de la vida de Lucio Fontana, que es el hombre que acuchilla el lienzo. Y bueno, ahí viene todo. Es decir, es un compendio de cosas que va sintetizando de la historia del arte y de la vida. Y que al final te sale este tipo de trabajo. A veces, para muchos contenidos herméticos, y bueno, para los que pueden ver un poquito más, se enteran. La vida, con la madurez, con los años, con la experiencia, uno va tratando de... Donde hay desesperanza, da la esperanza. Y donde hay guerra, da la paz. Y donde hay desasosiego, pues da el sosiego. Quizás esto no lo hubiera hecho yo cuando tenía 40 años. Pero ahora me doy cuenta que sí, que es necesario que el ser humano también sienta que alguien piense en su tranquilidad, en su paz. Y ya lo sé. No sé si podré hacer, en los años que me quede de trabajo, obras agresivas que agregan al espectador. Quizás pueda ser obras agresivas que agredan o cuestionen determinado tiempo, acontecimiento o cosas. Pero ahora lo que estoy tratando de transmitir es esto. Paz, silencio, armonía, concordia, comunión con el universo. Nosotros somos una partícula insignificante en este universo. Y tenemos que tratar de estar en comunión con él y con el hombre. No guerra. Paz. Creo que voy a cerrar con esa palabra, no hay otra. anges listas. Termina. Mis testos Gemini. Lesanos de verlócitos. Los médicos aspectos sin el alimento. Segunda ya sea. Todos momentos solo hay una prueba. Moon. Gracias por ver el video.